Don Fernando Botán ¿Con qué canción? Nat King Cole y escucharemos una canción que la vamos a mantener en secreto hasta el final, ¿le parece? ¡Ay, me va a dejar con intriga! Para dejarles a usted y a los oyentes con la intriga. Bueno, y comenzamos. Vamos. Nat King Cole, como bien saben los oyentes, sobre todo los oyentes que tienen muchos años, Nat King Cole nació en Estados Unidos en el año 1919 y falleció en el año 1965. Ha pasado a la historia como pianista y como cantante, porque fue un pianista de jazz. Y con 15 años escuchaba y ya se ponía a tocar el piano junto con trompetistas, junto con guitarra eléctrica, junto con cantantes, porque llevaba el amor a la música, llevaba la sensibilidad, la llevaba en los genes. Y escuchó tocar al famosísimo, mundialmente conocido, trompetista Louis Armstrong. ¡Oh, sí! Y no solo a Louis Armstrong, sino que escuchó tocar a pianistas, escuchó cantar a cantantes y poco a poco él empezó a acompañarles con el piano. Y así ya comenzó a tocar en bandas de jazz. Y él ya con 20 años, con 20, 25 años, forma una banda de jazz. La cuestión es que llega el año 1940 y en una actuación con la banda, el cantante, por diferentes circunstancias, no pudo cantar. Y los compañeros le dijeron, Nat, debes de cantar tú. Y él dijo, no, no, voy a cantar yo. Él no se consideró nunca cantante. Es más, se avergonzaba de cantar. Pero en el año 1940, por primera vez en esa circunstancia, que los compañeros le dijeron, tienes que cantar tú porque el cantante no ha podido cantar o no ha podido venir. Y él comenzó a cantar y encantó su voz. Encantó su voz porque su voz es muy cálida. Su voz es una voz familiar, como de andar por casa. Y aparte, lo más importante, que tenía muy buen gusto cantando. ¿Comprende? Bueno, y así, con ese trío, que llamó Nat King Cole Trio, en el año 1950 ya se comienzan a vender sus discos y comienza a ganar dinerito. Y tiene mucho éxito con baladas, con un aire de jazz. Esas baladas eran música más popular. La música de jazz era música que se tocaba en los clubs, pero las baladas, con ese aire de jazz, gustaban mucho y sonaban mucho en la radio. Bueno, la cuestión es que, poco a poco, se convirtió en una gran estrella en Estados Unidos. Tuvo muchísimo éxito, grandes compositores escribieron canciones para él y poco a poco, poco a poco, adquirió mucha fama en Estados Unidos, pero se encontró también con la envidia y se encontró también con que estamos hablando del año 1950. Y en Estados Unidos, en el año 1950, por ser negro, había autobuses que solo eran para negros, había médicos que no atendían a negros. Era terrible. Él empieza a ganar dinero, se compra un chalet con un jardín, un chalet impresionante, y los vecinos se movilizan para que no se instale a vivir, porque era un barrio de lujo, con jardines y con casas y con villas y con chalets de personas adineradas. Y él se plantó y dijo, no me vais a mover de aquí. Muy bien. La cuestión es que le tocaron situaciones duras, pero él se sobrepuso. Hasta tal punto que una televisión americana le ofreció presentar un programa musical y fue el primer presentador afroamericano, el primer presentador negro, en la televisión en Estados Unidos. También en la radio. Tuvo un programa de radio y fue el primer locutor de radio en un programa con muchísimo éxito, negro, en la historia de Estados Unidos. Bueno, continuamos, porque la vida de Nat King Cole es apasionante. Ahora, como bien sabe, a un servidor también le gusta contarles los cotilleos. Nat King Cole se casó en dos ocasiones y una de sus hijas fue una gran cantante, que fue Natalie Cole. Y llegamos ya al año 1958. Graba un disco que va a tener muchísimo éxito, porque él cantó por primera vez en español. Se vendieron millones de discos. De hecho, Nat King Cole llegó a vender 75 millones de discos en todo el mundo. Por cierto, él no hablaba castellano, no hablaba español, y tuvo que repetir como un lorito sin saber lo que decía. ¿Comprende? O sea, ansiedad la cantó repitiendo los sonidos, pero sin saber lo que estaba diciendo. Es como si un servidor cantara ahora en ruso, ¿comprende? Sí, sí, sí. Bueno, y todo hay que decirlo, que no tenía facilidad para los idiomas. Ha pasado a la historia como un cantante que no cantó en francés, por ejemplo, ni en italiano. No tenía facilidad para los idiomas. Bueno, y todo hay que decirlo, que terminamos ya nuestro corazón de vinilo diciendo que Nat King Cole apoyó los derechos civiles de los negros y también apoyó esa marcha que se celebró en Washington, una marcha por la que desfilaron por Washington miles y miles de personas negras y también blancas pidiendo derechos civiles para los negros. Y Nat King Cole fue uno de los que promovió esa marcha. Y ya, si le parece, levantamos el telón y escucharemos. A ver, ¿cuál? Un servidor lo ha mantenido en secreto. Vamos a escuchar. Siempre que me preguntas que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes. Quizás, 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 ya si pasan los días y yo desesperado, y tú y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Que les va a hacer muchísima ilusión a nuestros oyentes y a usted también, ¿verdad? Yo creo que sí, yo la conozco esta canción, ¿eh? Me gusta. Claro, cómo no la va a conocer, aunque es muy jovencita, comparada con un servidor, pero es una canción famosísima, ¿eh? Una canción famosísima. Pues, sin más preámbulos, imaginemos que estamos en el Teatro Arriaga, se levanta el telón y tenemos a Nat King Cole interpretando, quizás, quizás, quizás. Au revoir, madame. Au revoir, don Fernanda, hasta la semana que viene. Au revoir, feliz semana a nuestros oyentes. Au revoir. Hasta cuando, hasta cuando, hasta cuando, y así pasan los días y yo desesperado, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo. Pensando, 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 por lo que más tú quieras, hasta cuando, hasta cuando. Y así pasan los días y yo desesperado, y tú, tú contestando, quizás, 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 quizás. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!